Hola como estan? Buenas tardes, que gusto de estar aqui con ustedes, miren hoy vamos a preparar unos bistecas en pasilla con papas, delicioso espero que les guste, bueno les voy a dar los ingredientes y son muy muy fáciles y son muy poquitos tambien no requerimos tanto, bueno necesitamos bistec, necesitamos 7 papas, necesitamos 8 chiles pasilla, necesitamos 3 ajitos que le voy a poner y un pedazo de cebolla y un poco de norsisa, bueno vamos a comenzar, voy a ponerle un poco de aceite aqui a mi sarten y voy a empezar a freir mis bistecas, ya este lo puse a calentar, entonces este bueno ya esta calientito, ya le puse el aceite y vamos a poner los bistecas, miren esta receta es muy facil, es como un molito de pastilla y es muy practica esta receta, entonces esta receta es muy recomendada, le voy a poner un poquito de sal nada mas, ahi, pues lo esten cociendo y empiecen a freir, en lo que este, en lo que vamos a hacer esto, vamos a poner aqui a asar nuestros 8 chiles pasillas, miren, los vamos a asar, y vamos a poner tambien ahi a un ladito nuestros ajos, miren, ahi los vamos a dejar asando con nuestros pedazos de cebolla, igual que se desapone ahi que se hace, y vamos a comenzar a picar nuestras papas, miren, vamos a hacer unos cuadros, los cuadros no tienen que ser tan pequeños porque muchas veces la papa se bate, entonces los cuadros mas o menos a este nivel, miren, esta perfecto, asi, grandes, no son tan grandes, tan grandes, pero tampoco son tan pequeños, miren, entonces, asi de tamaño los vamos a picar, los vamos a dejar ahi, y, en lo que yo pico mis papas, y en lo que se sazona esto, y se empieza a freir aquello, este, ahorita regresamos, voy a continuar, y ahorita, hola, bueno miren, aqui estamos de regreso, miren, en este punto ya los vamos a sacar, ya estan bien este, tostaditos, miren, eh, ya pique mis papas, ya estan aqui listas, miren, eh, se me olvido comentarles que vamos a necesitar un poco de agua caliente, yo les voy a, les voy a dejar en la suscripcion ahi todo, este, entonces miren lo que vamos a hacer, vamos a poner aqui nuestros chiles a remojar con esta agua caliente para que se pongan blanditos, miren, entonces, ahorita lo que voy a hacer es que les voy a echar agua ahi, voy a seguir cociendo esto, miren, estos ya estan, los vamos a poner aqui mientras, ok, ahi les voy a dejar tantito, este, no les quite la colita mis chiles, pero ahorita que se ablanden, les voy a quitar la, la colita, agua salta, ok, bueno, vamos a ponerlos a remojar aqui, los vamos a dejar aqui remojando un poquito, miren, este, esta olla me encanta, miren, me gusta porque el sonido que saca, ok, entonces miren, vamos a ponerla, vamos a voltear nuestros vistecitos, miren, ya soltaron bastante el liquido, entonces los vamos a voltear, y lo que vamos a hacer ahorita en un poquito mas, es que lo que vamos a hacer es, vamos a poner ahi, ya cocer nuestras papas de una vez, las vamos a dejar ahi cociendo un poco con los visteces, para que ahorita que empiece a secar el caldo y en lo que molemos lo demas, ya lo podemos echar aqui, porque como estan crudas, entonces tienen que ir este, ahi ahorita en este tiempo para que se cosan, miren, las voy a tapar y lo que vamos a hacer ahora, ya en este punto le vamos a apagar a esto, miren, vamos a moler, vamos a poner aqui nuestros ajos, vamos a poner la cebolla, miren, ven, si se requiere el agua caliente, que este caliente para que sea mas este, facil con los chiles, osea que se pongan blanditos, entonces, yo pienso que lo mas recomendable es quitarle la colita antes de ponerlos a gustar, para que ya despues no tengan que estar haciendo esto que estoy, los chiles ya se les quito la colita, ahora hay que poner a moler, vamos a moler, vamos a poner un poco de su agua, y vamos a moler, hola como estan, miren, ya en este punto, ya el liquido ya se esta secando, miren, no se se alcanzan a mirar, ya, en este punto voy a ponerle ya la salsita, entonces le vamos a poner la salsa ya aqui, miren, ok, vamos a poner la salsa, la vamos a colar porque, lo que pasa es que el lago tiene un poco de pellejito, entonces este, casi yo, pues siempre estoy colando todo, entonces, si ustedes les gusta asi, osea de molerla y luego directamente ponerla ahi, esta bien, miren, miren, esta comida se las recomiendo, preparenla, les va a gustar, miren, son unos bisteces en pasilla con papitas, miren, si no saben que cocinar, esta comida es, es este, muy practica y es muy asi, muy sabrosa y es muy facil de preparar, no lleva, no requiere tanto, tanto tiempo, ni tantas cosas para hacerlo, le vamos a poner una cucharada de norcesa, es para el saborcito, le vamos a poner su cucharada de norcesa, miren, y vieron, no le puse otra cosa que solo ajo y cebolla, entonces solo con eso ya, esta bien, todo tostadito, entonces miren, no le voy a poner mas agua, porque creo que tiene suficiente, para que no quede tan, 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 este liquido, lo voy a tapar y lo voy a dejar cociendo, como, no se, 5 minutos mas, porque ya las papas a mi ya casi estan, entonces ya nada mas otro poquito, como 5 minutos, 7 minutos estan, miren, en este punto ya, le vamos a apagar, la comida ya esta lista, miren como nos quedo la comida, la voy a retirar del fuego, porque, como ya esta, entonces este, no quiero que la, el caldo, asi como si, si lo dejo ahi, se puede secar mas, se puede consumir mas, entonces no queremos eso, entonces lo tenemos que hacer a un lado, lo tenemos que quitar del calor, bueno, llego la hora feliz, vamos a probar, miren, acá ya tengo mi tortilla, entonces vamos a probar, esta deliciosa comida, miren, ok, vamos a taparla, y vamos a probar, oh, y miren, hice unos frijoles fritos, eh, que estamos acompañando los frijoles con la comida que acabo de preparar, entonces, este, aqui estan, miren, vamos a probar, le voy a poner aqui a mi taco, un pedacito de papa, miren, que cocidito quedo, ya esta, miren, ok, le vamos a poner ahi, asi, y le vamos a poner un poquito de frijoles a nuestro taco, vamos a armar un taquito ahi, ok, bueno, pues vamos a probar, miren la salsa, este es un molito, miren, este es un molito, lo tienen que preparar, esta comida pica un poco, porque pastilla pica, entonces esta un poquito picoso, no es tanto, tanto, pero si pica un poco, pero ya con los frijoles, pues ya, entonces no es tanto, miren, esta muy, muy sabrosa la comida, bueno, yo me despido, este, suscribanse, la suscripción es gratis, y nos vemos en el próximo video.